Dijiste, ya este es el guión que me gusta, que quiero filmar. Ludvica, nos aventamos. Vamos a darle seis meses y si no, ya, cierro la puerta. ¿Cómo fue? Nunca hubo el cierro la puerta. No, pues después de 12 años me imagino que no. Pero lo más duro y lo más doloroso para mí fue la escritura del guión. Me eché... Yo no lo iba a escribir. Yo no lo iba a dirigir. Pero luego, pues nadie lo estaba escribiendo. Entonces dije, ah, pues lo voy a tener que escribir yo. Y me eché como cuatro años escribiendo yo solo algo que no funcionaba. Y después coescribí con Isa López La Escaleta, que ella me ayudó a darle la vuelta a la historia y ya funcionó la historia. ¿Y cómo te das cuenta que no funciona? Porque no, te das cuenta, lo sientes, lo lees y dices, esto no está, no había buena comedia, estaba cursi. Y también porque Isa te dijo, ¿no? Isa que es gran guionista, como que te dijo, este no jala. Pero yo, o sea, se siente, es algo que tú al leer lo sientes. Además nos dedicamos a leer guiones. Leemos más guiones de los que hacemos. Entonces, cuando empecé a trabajar con Isa hicimos una escaleta juntos y luego ya escribí yo el guión. Y la diferencia del sentimiento, o sea, la primera vez en mi vida que leo algo y que siento que funciona y que la comedia está afinada. Entonces, de ahí fue, o sea, en 15 días escribí ese guión porque llevaba años trabajando. Y de que tenemos ese guión a que se filma la película fueron como 6 años todavía. Wow. Todavía 6 años. O sea, ¿qué pasó en esos 6 años? Hubo que desembarazar el proyecto, o sea, sacar a las personas que ya no eran parte del proyecto, que es un tema legal. O sea, cosas complicadas. Y luego financiarla, aplicar para los estilos fiscales. ¿Cuánto les costó esta película? Uy, esas preguntas vamos a dejárselas a los productores de los dineros. Ah, sí. Videocine. Produce nuestra película. Videocine es el productor. Sí. Pero es una peli grande. O sea, para hacer una ópera prima, la verdad es que es una peliculota. Más encima que el talento que está tanto delante como detrás de cámaras está ahí porque quería estar en esta película, no tanto porque cobraron. Oye, y para aplicar. No, es amor al arte, me queda claro. Es amor al arte y a nosotros, a estar en este proyecto que es nuestro y que es personal, ¿no? O sea, aquí estamos sentados no vendiendo una película más donde nos contratan, que suele ser el caso. Ahora está, pues es personal, es nuestro proyecto y además nos quedó bien bonito, está bien guapo el niño. Está bien guapo el niño, sí. Y el tráiler está maravilloso. ¡Te voy a cortar el pie! O luego que se te pudra o algo así. Muchas barbaridades me hizo decir este señor. Yo no las escribí, yo solo repetí lo que estaba en ese papel.